El día de hoy, hoy los vamos a compartir este día con ustedes. Hoy cumplí unos 33 años de casados. Estamos bien, gracias a Dios. Vamos a agradecer a Dios. Voy a llevar mi ramo de flores a la iglesia. Vamos a misa y a la procesión. Yo llevo mis veladoras. Y su reboso de ella. Aquí, primero es la misa. Después de misa, va a haber procesión. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues todo dependiendo, ¿no? Porque el Padre, cómo organizó. Porque como anduvimos ocupados el día de ayer, entonces nos fuimos en la misa en la noche. Entonces no sabemos cómo está. Pero ya ahorita lo vamos a ver igual. Ayer, pues atendimos todos nuestros visitantes. Hoy es especialmente para nosotros. Y aunque nos llegue nosotros, ya no vamos a estar. Ya no. Eso. Y ya se va. Aquí llevo este alcatraz, que es cartucho. Este es desconozco el nombre. Este se llama Cien. Este es Pasión de Cristo. Es lo que me dijeron. Así se llama. No sé cómo lo conocen ustedes. Pero así me dijeron. Los invitamos. Vamos a la iglesia. Pero no te vayas. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Luego me quedan las trenzas todas chiquitas, pero con tal de que no pese tanto es preferible la trenza, a traer el cabello así en coleta. ¡No, y pesa, eh! ¡Sí, pesa! Y ahorita, miren, ya quedó. Y ahorita va a quedar larga su trenza y se ve bonita así. ¿Qué no? Nuestro bebé ya se queda a dormir. Ahorita lo cargo con rebozo. Ya nos vamos. Lo bueno es que acabé de que me peinas. Hace ratito ya habíamos hecho un video mostrándoles que ya nos habíamos arreglado para... de que fuimos al jaripeo. Sí. Pero, este... hubo un problema con YouTube. Entonces, ahorita nos estamos arreglando para ir a ver los toritos. Ya empezó. Esperemos que sí llegamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 Bueno, aquí nos encontramos con... ...Los amigos. Ellos vienen de Oaxaca. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a grabar parte del baile, solo que le vamos a quitar el sonido por cuestiones de derecho de autor. Subimos un video antes de este, pero la música se escuchaba fuerte, entonces YouTube nos notificó que tendríamos que cortar esa parte. Entonces, por eso esta vez voy a grabar a mis suegros bailando y partecitas del baile, pero pues sin la música. Espero que no les incomode, pero es más por los derechos de autor. Cumplimos 33 años de casados. La misa fue a las 12 del día que nos casamos. Después de la misa, mis papás me tenían una sorpresa y nos hicieron una comida junto con mis hermanos. Después de la comida, este, bajamos a ver el jaripeo, terminó el jaripeo, fuimos a los juegos, acabó el juego. Nos fuimos al baile, a disfrutar el baile toda la noche, hasta que acabó los conjuntos, dejaron de tocar los conjuntos esa noche. Y ha sido así, este, todo este tiempo hemos ido a bailar un rato o toda la noche, dependiendo qué música nos gusta. Hasta que ya cuando ya estemos un poquito más grandes, a lo mejor ya vamos a dejar de ir por cuestión de frío, que ya no nos va a prestar también el pie. Pero ahorita, gracias a Dios, seguimos disfrutando. Y así somos, así hemos ido todo el tiempo. El día 2 nos dedicamos para nuestras amistades, conocidos. El día 3, ya, estamos para nosotros. Bueno, hoy es día 4, ya la fiesta ya se acabó. Este, pues anoche estuvimos en el baile. Espero que les haya gustado los videos que les fuimos mostrando. Este, pues nosotros lo pasamos muy bien. Anoche fuimos a bailar toda la noche. Este, así lo festejamos nosotros cada año el día 3. Este, mi esposa y yo nos ponemos a bailar. Entonces, mientras que Diosito nos permite salud, así vamos a estar siguiendo. Yo siempre he sido así y nos vamos los dos a bailar. Estuvimos divirtiéndonos en la noche. Este, todos están dormidos. Mis nietos, ahorita nada más mi nuera y yo estamos despiertos. Por eso estoy solita despidiéndome de ustedes. Muchas gracias por vernos. Y les mando un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Adiosito. 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 Adiosito.